vale estoy aquí en un sasca 42 con el dueño dime un poco por qué habéis comprado este barco y cuando bueno el barco lo compramos hace siete años que lo vimos en la feria de barcelona y nos enamoramos de él era lo que buscábamos en la familia somos cuatro y con los dos camaradas que tiene el barco nos iba genial así que bueno y también nos gusta el estilo tradicional que tiene el barco pero con todas las comodidades que puede tener un yate moderno sí porque es bueno tradicional pero un diseño muy moderno en espíritu digamos mantiene los elementos del yaud pero el barco es en un diseño muy actual con unos acabados fenomenales así que realmente es un yate muy cómodo y muy muy bonito y como anda como un yaud de toda la vida lento y esto no de yaud sólo tiene cuatro detalles navegar tiene un casco completamente diferente a los yaguts de semidesplazamiento que te permite un crucero de unos 15 16 nudos pero también puede navegar tanto a 12 13 como a 18 dependiendo de así de lo que busque desde la situación claro que tiene dos motores si lleva dos volvo penta de 300 caballos de 4 con con ejes y bueno y eso combinado con una lista de prueba eléctrica de la mano maniobrabilidad al barco vamos a ver y autonomía autonomía ya un depósito de 1200 litros de combustible que le da una autonomía de unas 200 250 millas dependiendo de la marcha podemos ir hasta salenia casi casi no nos hemos atrevido pero bueno estamos aquí en un puerto de soyer de soyer que sí ya es muy bonito aquí no sé falta yo en italia bueno puesto de mando como dices los motores un plotter que 12 pulgados sí creo que sí son serios e el piloto automático también sistema multimedio fusión aquí en el lateral muy bien las horas ahora son perdón 634 actualmente muy bien sí así que y han sido bien llevadas entre el mantenimiento con servicio oficial volvo ok en menorca y además del mantenimiento mecánico el barco ha sido hibernado todos los años y ha estado en el agua pues los cuatro meses de verano que eso quieras o no el barco lo agradece mucho en cuanto a las maderas y también la corrosión de todos los componentes de agua y tanto así pues siempre en la nave si en menorca de hecho el invernaje lo hacen el barco lo guardan en cerca de los astilleros que están en menorca así que cualquier duda que puedan tener los de los que nos hacen el mantenimiento pues lo consultan con el astillero y así pues aseguran de que el trabajo quede quede bien hecho perfecto muy bien vale bueno y que más tenemos por aquí tenemos la cocina sí que es tiene bueno una cocina de gas una nevera de 120 litros y un horno microondas bien nos gusta cocinar en el barco si la verdad si nos gusta cocinar en general y aquí pues pues parece que no pero se puede cocinar en estas cocinas de mira me no me toques así que funciona muy bien si hay una nevera grande aquí ¿no? que bien también tenemos un pequeño congelador muy bien vale vale está todo muy cerca aquí tiene la mesa y que tenais una mesa plegable fuera en la... si una mesa plegable y nada y la mesa esta del interior se baja y se convierte en un sofá o una cama vale que está muy cómodo pues para descansar o una dieta o si no pues soy invitados para una paña o también duermen las personas cómodamente que bien si y hablando de dormir cómodamente está aquí un camarote doble que es un elemento del barco que realmente nos sorprendió cuando lo vimos por primera vez porque no es de esperar un camarote de este tamaño en un barco de 42 pies muy grande ventana grande dos literas uno veinticinco uno veinticinco uno veinticinco si serán de noventa de ancho con una cama individual estándar muy bien y con su... bueno estos son armarios y aquí tiene su baño en suite muy bien bueno esto es solo para bueno invitados hay otro para el camarote amador muy bien y esto se cierre la ducha que se cierra y se convierte en una ducha utilizable y no se moja por todo y la verdad es que es cómodo por ser una ducha de barrio y aquí una segunda puerta exacto para el acceso de diario si hay invitados y para que no tenga que pasar por el camarote pues tienen este segundo acceso bien voy a pasar por aquí luego aquí está el camarote del armador bien con una cama doble y mucho espacio si otra vez los amarillos los acabados me gusta mucho si está muy bien y hay detallitos que también no sé y también tiene aquí para los zapatos y... la madera es teca o... no lo sé de verdad no sé qué madera es no lo sé pero sí una madera muy atemporal y luego tiene detallitos como ahora las luces de lectura y cosas así que le dan un toque pues... no sé un confort y un toque moderno que se agradece sí sí y aquí está el baño del camarote del armador también en suite así que son dos baños en total los dos con inodoros eléctricos y depósito de aguas negras y depósito de aguas negras y también de aguas grises para las duchas y los lavabos que bien muy bien más o menos un pequeño tour del interior del barco sí la eléctrica y sí aquí un sofá aquí la mesa que se baja ¿no? sí sí, exacto se abre aquí y se baja y se pasa... bueno, están los cojines y también hay un cojín cuadrado entiendo y se pone encima cuando... pues está la mesa bajada sí y estos cristales son muy grandes ¿no? sí, le dan mucha luz a la cámara y también se abren para que pase un poco de aire lo mismo con las escotillas del hardtop así que sobre todo en el fondeo son muy agradables sí, aire fresco ¿no? sí muy bien esto también me gusta sí, lleva... bueno, es un barco muy marinero que tiene para agarrarse y también navega muy bien en sentido que cuando hay un poco de ola pues se porta, se porta bien, da seguridad y el astillero ¿lo conoces también? ¿has ido? el astillero... sí, bueno, es Asga que está en Menorga estuve una semana hace... tres o cuatro años estuve ahí una semana y pues me enseñaron un poco lo que hacen sí y ahora, bueno, de hecho es el motivo por el cual vendemos el barco que es, bueno, yo me encargo de llevar el barco, de mantenerlo al día a día y ahora a final de mes me voy a trabajar de diseñador, de arquitecto naval en un astillero en el sur de Inglaterra ¿cuál? ¿se puede decir? sí, en Princess Princess, bueno y nada, y por ese motivo pues nos vemos obligados a vender el barco porque para el uso que le podemos dar a partir de este momento pues se queda un poco grande te veo triste sí, nos da mucha pena venderlo, pero bueno es lo que es lo más conveniente para nosotros y también para el barco que lo pueda disfrutar otra persona sí, sí, es verdad porque están muy bien cuidadosos, esto es lo que veo y aquí, bueno, es cubierta es grande también, ¿no? mucho espacio vale, aquí la sala de máquinas sí y aquí el acceso diario, digamos muy bien hay que comprar algo de la sala o lo que sea y luego también se abre la tapa grande para el mantenimiento ah, sí más exhaustivo se da acceso de todo para salir de máquina correcto se saca aquí la sala de máquina ok wow eso es un exceso sí, la verdad es que los mecánicos lo agradecen no se quejan no, no porque además de que no hace un calor asfixiante pues tienen acceso a todo el motor sí así que si se tiene que cambiar cualquier pieza por mantenimiento hay buen acceso y se facilitan mucho las cosas y tanto y estos son que? volvo no veo son volvo D4-300 D4-300 caballos D4-300 caballos cientos caballos cientos caballos este barco es muy silencioso de hecho a veces que hablo la trampilla mientras navegamos para coger algo de la sala cuando se cierra pues es como si se pararan los motores se nota mucho y además que los escapes están sumergidos así que cuando está el motor en marcha prácticamente no se escucha el escape se escucha el ruido del motor pero no del escape muy bien muy bien bueno, significa que es más cómodo y más silencioso es que la parte técnica me parece muy muy actualizada muy moderno sí, bueno, es la práctica actual, ¿no? mmm, totalmente es lo último en diseño o sea, se han implementado las prácticas de diseño de yates sí al menor Kim que lo ha actualizado y lo ha puesto pues a la altura de al tope de su gama muy interesante vale vale